Bueno, estamos esta mañana en la Galería San Jorge, aquí en el estudio de ARZ. Estamos con Matías, con Leo, nos van a estar invitando para un evento que se está organizando, que viene ya organizándose para este fin de semana o para el otro? ¿Para cuándo es? ¿Para el otro fin de semana? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. El evento es para el 29, iba a ser para este 21, pero por problemas de fechas se pospuso para el 29 y el evento se trata de batallas de rap, como ya hicimos una vez, donde van a venir muchos chicos de afuera, de San Nicolás, de Galvez, de Pueblo Oster, de Lagos, de Figuera, de Villa, de muchos lados. Y se van a reunir, van a haber 16 competidores de todo eso, de que van a ir clasificando y de ahí va a salir un ganador donde hay muchos premios interesantes para los que quieran ir a competir y también va a ser un lindo show para los que quieran ir a ver qué es apto para todo público. Claro, aunque uno no participe, se me ocurre, podés estar cerca y escuchar y también es agradable y es divertido, ¿no? Sí, sí, es muy divertido porque la gente ve el ingenio que tienen los chicos a la hora de rapear porque es todo improvisado, no es nada que se llevan ensayado ni que tienen anotado en algún lado, no, es todo improvisado y eso es lo divertido para la gente que no conoce. Y, a ver, vos decís todo es improvisado, pero ¿alguien siempre puede traer algo ya prearmado, algún tema para tratar o cómo es esto? Y, no, no, porque... ¿Se va contestando uno a otro? Uno se trata de atacar al otro lo más inteligentemente y el otro se tiene que defender, así por algo se llaman batallas de rap. Claro. Y sale todo en el momento, quizás, quizás alguno, obvio, es medio pícaro y se trae algo preparado, diría yo, alguno capaz que sí, capaz que no, pero es todo improvisado y uno se da cuenta que es improvisado porque responde lo que le dice en el momento, ahí cuando uno ve la inteligencia de cada rapero. Ahí se ve la oportunidad, ¿no?, de sacar adentro lo que uno lleva. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que más se tocan en una batalla de este tipo? ¿De qué se habla, por ejemplo? ¿De qué, no sé, de la vida, se ofende a alguien? No, de hecho, se habla... Sí, se puede... Por lo general se trata de atacar, pero de manera intelectual, digamos. No hay un tema en específico, de hecho. No hay un tema en específico.